Buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Aquí un novio de este canal Y te vamos a hacer una video de reacción A otro Padoja de Fortnite De Farty Killian Y bueno, vamos a ver De Deadpool, Joker y Dino Fueran GTA Verge Online No Padoja Aunque no era Fortnite, no me equivocé Y bueno, vamos a ver este video Y a ver qué onda ¿Alguna vez has imaginado Hacer el trabajo con el que siempre soñaste? Joker Oh my god Puedes acabar con gente Que es despiadada Yo hablo de idiotas De clase Despiadados hijos de puta ¿Qué ha pasado? Mezcla de todo ¡Esa es la máscara de capucha roja! No, de capucha roja ¡Los manos en las rodillas y punta de cabeza! ¡Ahora! Malta ¡Tu puta madre! Ahora solo veo que habrá una matanza ¿Listo para decir lo siento? ¡Mierda! ¡Eres un miserable don nadie! ¡Me la pelas! ¡Me la pelas! ¡Aún está sin problemas! ¡Me caga ese cabrón! ¡Me caga! ¡Ah, es otra película! ¡Ese hijo de su puta madre! ¡Divirtémonos! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ese maldito idiota de cagada! ¡Me hace de pulmón! ¡Es maldad pura! ¡No se suponía que esto se volviera tan aburrido! ¡Ahora! ¿Qué es lo que me vas a hacer? ¡Estás muerto! ¡Idiota! ¡Messi! ¡Alma la tenga! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ja, ja! ¡Adiós! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Te pasaste! ¡No! ¡Ese suéter es horrible! ¡Ah, mal demonio! Bueno, ¿qué esperas? ¡Envíeme hacia el mismísimo infierno y recibe tu ovación! ¡Ah, carajo! ¡Olvidé mis municiones! ¡Vamos! ¡Ni siquiera lo voy a intentar! ¡Ah, ven! ¡Mátalo! ¡Excelente! ¡Pero qué putas mierdas! ¡Vamos! ¡Esa es trampa! ¡El diseño de Venom! ¡Con araña y todo! ¡Atrapamos a uno grande esta vez! ¡Ese! ¡Es el más grande de aquí! ¡¿Quién carajos es este idiota?! ¡Ahora escucha, rudo amigo! ¡No podemos aceptar que la gente se insulte en la autopista! ¡No es de buena educación! ¡Tendés a ajustarme este lugar! ¡¿Qué mamada?! ¡¿En serio?! ¡Me usaré su cabeza como bola de bowling! ¡Extraño! ¡Camballeros! ¡Me están cortando pronto! ¡No quiero ningún problema! ¡Me daré una cortiza! ¡Ahora qué bonito! ¡Discúlpate! ¡¿Qué es lo que estás haciéndome?! ¡Discúlpate! ¡Sabe el tu hijo de culpa! ¡Ojos! ¡Pulmones! ¡Pancas! ¡Jajaja! ¡¿Qué oscuro eres?! ¡¿Estás seguro que no eres del universo DC?! ¡Plarica! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh, buenísimo! ¡Tómala! ¡Un feliz tragapitos de cufra! ¡Si las personas dicen que yo estoy loco! ¡Jajaja! 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 Creo que les gané! ¡Jajaja! 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 ¡No vayas a hacer lo que estabas pensando hacer! ¡Ok! ¡Mejor hay que hablar! ¡Nunca te disculpaste! ¿Es en serio? ¿Te vas a poner así? ¡Ya! ¡Jajaja! ¡Le juro que esto se pondrá peor grandulón! ¡Jajaja! ¡Que la bonanza nunca termine! ¡Ah! ¡Eso es de Batman! ¡Dase yo ni más! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ese es el final de Venom! ¡Safjajaja! ¡Ah! ¡No vaya así todo! ¡Jajaja! ¡Ahora lo tengo que decir! ¡Que me muerto trae! ¡Sabe un montón de trucos que en tu vida has visto! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Lol! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Muchachos! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Dejen sus armas a cambio de un trato preferencial! ¡Casi cuidadoso! ¡Y posiblemente! ¡Sea amoroso y tierno! ¡Debemos unir nuestras fuerzas para lograr esto! ¡Necesitamos formar un equipo! ¡Básicamente! ¡Los necesito a los dos! ¡Estoy totalmente convencido! ¡Si! ¡Exacto! ¿Verdad? ¡Cerremos el trato! ¡Bueno! ¡Será un honor! ¡Acabo de invitar a alguien a mi departamento y eso nunca lo hago! ¡Ah! ¡Qué Pikachu! ¡Mira cuántos juguetes! ¡Es como la Baticueva! ¡Pero no se parece a la Baticueva! ¡Tiene un arsenal enorme! ¡No escuché tu nombre! ¡Nosotros somos Venom! ¡Qué gusto conocerlos! ¡Seremos el mejor equipo del mundo! ¡Lo nuestro es más profundo! ¡Ay! ¡Qué ternura! ¡Me lo suponía! ¡Eres demasiado cosi! ¡Ya, en serio! ¡Ah! ¿Saben de qué se trata, no? ¡Hay cierto ritmo para todo esto! ¡Es un simple traco y robo! ¡Menos la palabra simple! ¡No lo es! ¡Y menos la palabra atraco! ¡Volaremos la ciudad! ¡Literalmente! ¡Y yo mismo voy a resolver esto! ¡Es hora de irnos! ¡Ya es hora! ¿Qué es? ¡Solos! ¡Caminamos por la tierra! ¡En silencio! ¡Pero juntos! ¡Como equipo! ¡Ay! ¡Podemos hacer muchas cosas! ¡Todo estará fantástico! ¡Creo que está cerrada! ¡Y por eso sea la puerta! ¡Eres más grande y te ves más rudo! ¡Enderezate! ¡Sobre todo porque parece chocolate derretido! ¡No chiste! ¿Qué estás haciendo? ¡Esto será más fácil de lo que yo soñé! ¡Creo que esto era tuyo, Deadshot! ¡Yo soy Deadpool, ¿ok? ¡Ay! ¡Deprisa, el cabrón! ¡Me cabrea! ¡Más que hacerme gracia! ¡Me cabrea! ¡Oh, don't play! ¡Acelera, acelera! ¡Vamos a atropellarlos! ¡No lo aplaces pedazo de mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me sorprende que el culo no se le saliera! ¡Esto no va a funcionar! ¡Te puedes detener ahí! ¡No! ¡No lo ha alcanzado a los deyes! ¡Maldito hijo de puta! ¡No! ¡No lo mató! ¡No lo mató! ¡No lo mató! ¡No lo mató! ¡Eres un puto superhéroe! ¡Ah, qué bonito! ¡Para! ¡Vamos a estar en las noticias! ¡Tenemos de ir! ¡Ay! ¡La botella es agua! ¡No, no! ¡Maldito! ¡No quédamelo! Pásalo, hijo ¡Ay, tonto plan! ¡Debió a funcionar! ¡Todo el equipo está muerto! Nos haces quedar mal ¡Ay, pues qué pena! Quizás habrá una juguetería ¡Oh! ¡O una pizzería! ¡Una cadena de restaurantes llamada Ricitas! Me siento bien orgulloso de ti No cambies nunca Si empiezas a caerme bien Tú y yo no somos tan diferentes Habiendo dicho eso Quiero que nos juntemos los martes para el boliche Y cada dos domingos Para otras actividades Me gusta cómo suena eso Ok, entonces Chao ¡Ray Guasón, cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! ¡Hola, facte amigos! ¿Cómo han estado? Espero que les haya gustado mucho el video Quería decirles que he leído muchos de sus comentarios Donde me piden hacer videos con personajes jugando Minecraft Y pues la verdad Desde hace tiempo que quería hacer videos con este videojuego Pero para ser honesto No se me ha ocurrido nada bacano para realizar Todavía ando pensando Cuando tenga una idea clara Desde el lugar de un video con este gran juego No tienen de qué preocuparse También quería confirmarles que sí Tengo una cuenta de TikTok Hasta puse una foto mía No tengo la chaqueta azul que suelo colocarme siempre Pero pues sí Soy yo Es mi cuenta 100% real no fake Para que no piensen que me están suplantando o algo así Porque la verdad Hay muchas personas que piensan que no soy yo Por si quieren seguirme Soy arroba factikilian Allí subo muchos clips de mis videos Sin más que decir Envío los factisalud Gracias por ver y compartir Ok buenísima Factikilian La verdad Si te me gustó bastante la animación Y como Hasta pues no hay nada que ver Que bueno La quedó muy buena Como ya estoy suscrito a tu canal Y bueno Te va a conocer A un nuevo YouTube Y bueno gente Esto ha sido la reacción de hoy Creo que Te ha entretenido tanto Como hoy viéndola Y bueno Habrá que comentar Buenísimo Todo La Unión de Biodiálogos Y todo eso Y Ok Eso es todo gente Espero que te haya entretenido Dale un me gusta Convertirlo Subirlo a este canal Ah Dejaré el video original Para que lo vean Por todo De acuerdo a ustedes Y bueno Eso es todo Soy yo soy Ultimate Nos vemos Bye